Atención, porque seguramente recibieron un correo que decía Google va a borrar tus fotos y leyeron cientos de noticias que decía Google eliminará Google Fotos. No es mentira, la noticia fue mal comunicada, maliciosamente, con o sin intención. Lo cierto es que lo que cierra Google es el álbum de fotos que tiene que ver con los archivos heredados de viejas aplicaciones. ¿Se acuerdan de Picasa o del Hangout del chat de Google? Bueno, todas las imágenes que están alojadas ahí, esas son las que van a ser borradas. No tienen nada que ver con Google Fotos o con las que tenemos en nuestro celular. Si las querés recuperar, ahí estaba viendo mis álbumes, son súper viejas, el casamiento de mi hermano, tres fotos, nada más. Esa es la información que yo tenía guardada, me imagino que en su caso va a ser similar, pero si quieren chusmear qué es lo que tienen esas imágenes, entran en get.google.com barra álbum archive y ahí acceden a las fotos, de ninguna manera va a ser eliminado. Google Fotos y lo mismo con Drive, porque otras noticias estuvieron cada vez que llega fin de mes o una actualización del software, dice estos celulares no van a funcionar más Drive, no van a funcionar más WhatsApp. Bueno, no, eso ocurre con celulares muy viejos, así que estén tranquilos, sus fotos están seguras en Google Fotos.